¿Cómo estás, Vivi? Buen domingo para vos y para todo el equipo. Estamos ubicados justamente en la Reserva Ecológica, a la altura del Puente de la Mujer, para que tengan referencia. Estamos entre la Avenida Belgrano y Perón. Afortunadamente, Vivi, lo que hay que decir a esta hora es que bomberos de Policía Federal de la Ciudad y voluntarios tienen controlado el incendio detrás mío. Acá se estaban dando los focos principales de este fuego que, reiteramos, comenzó entre el miércoles y el jueves de esta semana. Se reavivaron durante la madrugada del domingo y finalmente entonces los bomberos de las tres divisiones, de Federal de la Ciudad de Buenos Aires y también voluntarios, terminaron de apagar recién. Me estaban comentando que, por ejemplo, la tarea de los helivaldes, estos helicópteros con baldes que van permanentemente. Bueno, finalmente terminó todo este operativo y solamente quedó un operativo regular para terminar de apagar, para extinguirlo definitivamente. Eso está ocurriendo justo detrás mío. Obviamente con el lente de la cámara no se puede apreciar, pero hay algunos pequeños focos todavía que están encendidos y unas columnas de humo muy, muy reducidas. Te digo una cosa, Vivi. Mucha gente a través de Twitter estaban enviando mensajes y decía, por ejemplo, en la zona de Almagro no se puede respirar. Bueno, acá obviamente que toda la zona del centro porteño. Claro, se percibe el humo. Obviamente con el lente de la cámara por ahí es más complicado verlo, pero hay un poco de humo y recién ahora la gente va tomando la vía normal. Vos fijate que hay personas que salen a caminar, que salen a correr, en bicicleta. Esto hace un rato era prácticamente imposible por la gran cantidad de humo que había acá en la zona y llegaba, como les decía, a todo lo que es el centro porteño y se metían a unos barrios como Almagro, también Caballito. Hay una zona de Constitución. Fijate que la gente de a poquito va haciendo su vida normal, el sitio está totalmente despejado, con lo cual es un lindo momento ahora sí para salir a pasear. Pero reiteramos entonces que Policía de la Ciudad, Policía Federal y voluntarios que estaban trabajando con los helicópteros hidrantes, terminó la tarea, ahora solamente queda de manera regular ese término de bomberos con algunos efectivos, solamente con mangueras para terminar de acorralar el fuego que se estaba dando justamente acá, acá atrás. Recordemos que la reserva tiene 350 hectáreas, que es el segundo pulmón verde más grande de la ciudad detrás de los bosques de Palermo que tiene 370. El ingreso principal de la reserva está a la derecha de la pantalla, más o menos a la altura de la Avenida San Juan. Debería estar abierta la reserva, ¿no? Porque están siempre con las puertas abiertas entre las 9 y las 19. Obviamente que está cerrada la reserva. No se puede ingresar justamente por el operativo de bomberos que afortunadamente ya está terminando. Rodri, ¿cómo te va? ¿Hay alguna hipótesis sobre cómo se inició el fuego? Mirá, lo que dicen es que fue una cuestión natural. Que no hubo algo intencional, obviamente por la sequía, por las temperaturas altas. Te digo una cosa, Ale. Ayer, por ejemplo, que hacíamos la cobertura del éxodo turístico en el peaje de Hudson, cuando volvíamos, había unas pequeñas colunas también a la altura de la reserva de Berazategui. Me estaban diciendo también, por ejemplo, que había algunos focos en la ciudad de San Pedro otra vez. Así que evidentemente las temperaturas tan altas están ocasionando complicaciones. Mirá, estaba repasando el parte. Y acá lo más afectado era la zona civil. Una reserva que tiene más de 300 especies de mamíferos, ¿no? Más de 2.000 aves, peces. Sí, totalmente. Obviamente que cuando llegó los bomberos de la policía... Mirá, a ver, mirá, ahí está llegando. Mirá, el parte decía que... Mirá, vamos a mostrar, porque nos decía la policía de la ciudad que terminaba... Justo que la tarea de helicópteros había finalizado. Pero mirá, ahí está llegando. ¿Lo ven ahí? Quizás... A ver, a ver. Claro, son helicópteros de la Policía Federal. Mirá, justo lo tenemos... ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo pueden apreciar? Todavía no. Ah, ahora sí, en el zoom. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Sí, sí, sí. Nos habían dicho que había terminado la tarea, con lo cual... Perfecto. Esto es un helicóptero de la Policía Federal. Claro, porque... De una brigada especial. Ahí está, mirá, ven. En las últimas horas... Terminando de apagar. Habían participado del operativo personal de la Brigada Federal de Rescate, la Brigada Riesgos Forestales y también drones. También se usaron drones para apagar el fuego en las últimas horas. Me parece que en el primer incendio. Mirá, por lo que veo, ese helicóptero, por lo que veo, tiene el balde, pero no, ¿ves? No terminó donde... Con lo cual, mirá, ahí baja el lugar. Yo, por lo que vi, en este vuelo, muy cercano, obviamente, a la zona de la costanera, yo no vi que haya abierto el balde. A ver. Ahora se me pierde un poco porque hay una vegetación frondosa acá. Claro, claro. Están los árboles altísimos. Pero ahí la imagen es perfecta, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. Ahí está. Yo no sé si llega a abrir el balde. Capaz está haciendo un vuelo, se llama una especie de vuelo ocular, le dicen, ¿no? Una especie de relevamiento en altura para ver si hay algún foco. Pero el parte que teníamos de la policía de la ciudad hablaba de que ya habían finalizado la tarea de los... No, de estos helicópteros con balde. Elivalde se le llaman. Estos helicópteros hidrantes. Bueno, ahí estaba aterrizando detrás de esa línea de árboles que ustedes están viendo. Pero ya va llegando a su fin el operativo, de todas maneras. Pero ahí me parece que estábamos viendo ya el último helicóptero. ¿Qué hacían? Eran dos helicópteros que iban permanentemente hasta el helipuerto. Muy cerquita allí detrás, por ejemplo, de Casa Rosada porque hacían la recarga de combustible y volvían. Esto ha sido constante durante la madrugada del domingo y parte de la mañana. Ahí estamos viendo la imagen de incendios que... La pregunta que hacía, Sale, está muy bien porque no hay certeza de cómo se inició el juego. Claro, no. No se sabe qué pudo haber pasado. Esa es la gran incógnita. El segundo incendio en una semana, ¿no? Claro. El de ayer sábado y también a media semana de la semana pasada. Dos focos de incendios que son llamativos, ¿no? Que dos ocurran la misma semana teniendo en cuenta que se desconocen las causas del origen. Bien lo decía Rodri, una zona muy seca. La Pampa en los últimos meses con necesidad de lluvias. Los pronósticos que sigue recién viviendo, recién hacia el final de la semana, de esta semana con alguna probabilidad de lluvias. Entonces, Rodri, van a tener que reforzar los operativos de contención para evitar que haya un nuevo foco durante esta semana. Totalmente, Pablo. Además, mirá, no es común que trabajen en tres cuerpos diferentes, ¿no? Federal, ciudad y también voluntarios. Acá me acaban de confirmar entonces que, claro, Policía de Ciudad ya terminó con el operativo, pero sí, por ejemplo, quedó Policía Federal y helicóptero que ustedes estaban viendo. No de esta brigada especial. Ahora, ustedes fíjense las dimensiones del fuego. Porque había, en la semana, por ejemplo, entre el miércoles y el jueves, tenía una extensión de 500 metros. Imagínense el fuego en forma de L, ¿no? 500 metros por 50. Y el de hoy a la madrugada, me estaban confirmando recién, de la Policía Federal, llegó a tener 700 por 250 metros. Así que, realmente, ha sido muy, pero muy grande. Y las zonas afectadas, detrás de los árboles, fueron, por ejemplo, el paseo de los alizos, el camino de los plumerillos y también de los sauces. Estaban sacando agua, especial nombre, ¿no? De la laguna seca. De ahí sacaban el agua y terminaban de apagar en estos tres lugares, ¿no? Los alizos, plumerillos y los sauces, que son paseos hermosos. Algunos, si vino a la reserva ecológica, uno ingresa, lo aconsejable siempre es en bicicleta, porque hasta que se ve el río, por ejemplo, son más de mil metros. Claro. Mirá, ahí están trabajando nuevamente los helicópteros de la Policía Federal. También podría, hay que ver algo. Ahí están, ¿verdad? Digamos, la posibilidad existe de que el primer foco no se haya controlado totalmente y que entonces se haya, como vos decías al comienzo, se haya reavivado. Ahora, atención con esto porque si no lo controlan totalmente, lo que están confirmando los especialistas es que, además de esto que vos decías, que ya hay gente, por ejemplo, en Almagro o en diferentes zonas de la capital que están sintiendo el humo, el tema es que no llegue, por ejemplo, el fuego a la ruta 9. Atención con esta información, Rodríguez. Sí, eso siempre, mirá, de cubrir los incendios en San Pedro, Vivi, esto está bien lo que vos remarcás, y siempre depende del viento. Ahora, por lo que veo, hay una brisa, hay una brisa muy leve, pero que se lleva el humo para el lado del río, ¿no? Para el lado del río de la Plata, ¿para qué lado? Para el lado de Uruguay, ¿no? Para que tengan referencia. Vos fijate que acá la gente hace la vida normal, una vida tranquila, porque el humo directamente no ingresa a la ciudad. Ahí no hay olor a humo, ¿no estás vos? Pero sí ocurrió, no hay olor, no hay olor, porque el viento se lleva directamente el humo para el lado del río, pero sí, esto ocurrió entre el sábado a la noche y todo el domingo a la madrugada. Por eso la gente estaba desesperada enviando Twitter, no se sabía bien de dónde era el fuego, finalmente lo pudimos confirmar que era de acá, de la Reserva Ecológica, pero mucha gente alertada, entraba el humo, por ejemplo, al interior de los departamentos, de las casas, son Almagro, Santelmo, Caballito, los barrios más afectados. Te digo, estaba pensando en las autoridades de la Reserva, ¿no? Que siempre hablan con nosotros y hacen mención a lo que ellos apuntan, que es a la conservación, a la preservación de este espacio, que como yo les decía antes, es la casa de aves, de mamíferos, de plantas, de insectos, la verdad es que no está nada bueno y no es para nada gracioso lo que está pasando. No sabemos cómo se inició el fuego, la verdad es que no lo sabemos. Puede ser, Rodi, vecinos de la zona el otro día decían, bueno, puede ser hasta un cigarrillo mal apagado, ¿no? Y con este calor, un combo explosivo. Sí, porque además de todo, mirá, lo que estás viendo es vegetación importante que está al lado de estas lagunas que se forman acá, ¿no? Producto de algunos pequeños canales que vienen del río de la Plata. Pero hay una vegetación que está mucho más seca, que es el interior, ¿no? Cuando uno va caminando por los paseos de la Reserva Ecológica, vas a ver que hay cañas, ¿no? Toda vegetación que es mucho más seca que la que ven ahora en pantalla. Obviamente que es elemento para que todo se prenda a fuego. Y acá, por ejemplo, además de la fauna y la flora que hay en el lugar, muchas veces la Reserva Ecológica alberga animales que los sacan, por ejemplo, de operativos, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, han rescatado serpientes, animales, no sé, conejos, por ejemplo, en el barro 31 también han sacado, por ejemplo, personas que vendían de manera clandestina algunas especies y terminaban acá, ¿no? La Reserva Ecológica muchas veces alberga justamente animales que son consecuencias de operativos, ¿no? Que se venden de manera clandestina y terminan acá para poder recuperarlos. Ahí estaba entonces el tercer vuelo, ¿no? Ya contamos tres vuelos que hizo este helicóptero hidrante con el balde que para terminar de apagar algunos pequeños focos que han quedado. A mí siempre me explicaban los bomberos que cuando el humo ya está con el color blanco es que está prácticamente el fuego extinguido. Es lo que se veía recién, ¿no? Rodri, te agradecemos muchísimo toda la información, el contacto. Por supuesto que estamos más que atentos, tenés prioridad y ante cualquier novedad nos volvés a llamar. ¿Te parece? Perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias.